Hola, la verdad que hicimos un gran partido. Por ahí era fundamental conseguir los tres puntos. Hoy se despuntan un poquito con dos puntos de la tabla general. Anímicamente, ¿cómo viene bien en su alaú? No, bien, bien. La verdad que necesitamos sumar de a tres, que era importante para salir del momento que estamos. La verdad que lo anímico sirve muchísimo, pero desde ya tenemos que pensar en el próximo partido, que también va a ser complicado. ¿Cuánto falta para ver al mejor Diego Manicero? No, yo creo que de a poco vamos a ir encontrando el nivel que todos queremos, tanto como yo y como todos mis compañeros. Por ahí también se nos hace difícil por el momento que estamos pasando, pero yo creo que con el correr de los partidos vamos a ir encontrando el nivel de cada uno. Diego, ¿qué tal? Más allá de la victoria, ¿cómo está jugándola hoy? Está mostrando una mejora notable. ¿Importaba simplemente el resultado? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, de a poco estamos mejorando. Desde que ha llegado Nicolás nos está dando una idea de juego, que la verdad que de a poco la vamos encontrando. Ahora, el contraataque, desde la salida de Raúl Fernández, pasando por Gerson y Osorio y tú la culminas, ¿es lo que se pretende en la U? ¿O justamente eso? No, no, no. La idea es tratar de jugar un poco más. Por ahí lo que decía anoche después del partido a unos colegas de ustedes, por ahí el campo no nos ayudaba, pero Muni nos llevó a lo que yo quería, en tratar de jugar al pelotazo. Nosotros, obviamente, después del gol juntamos líneas como para contragolpear y la verdad que, bueno, después pudimos encontrar el segundo gol y ya... Diego, ustedes siempre dicen que para que este triunfo sea valorado realmente tienen que ratificarlo contra Garcilaso. ¿Qué desconto de verdad tiene eso? No, yo en lo personal vamos partido tras partido. Bueno, tenemos que pensar ahora en Garcilaso, ahora ya pasó el partido municipal, tenemos que pensar en Garcilaso que también va a ser un rival muy difícil. Diego, ¿cuántos juguetes lo ha tenido en la lucha? ¿No se dieron en mayor cantidad? ¿La versión de esos juguetes está en el tiempo? No, muchísimo, muchísimo. Para nosotros la verdad que la hinchada es fundamental. Sabemos que tenemos el apoyo de ellos, a cancha donde vamos, la verdad que siempre vemos el apoyo de la gente, para nosotros es algo muy lindo siempre sentir el apoyo de la gente, la verdad que para nosotros es un apoyo importante. Diego, si es cierto, no es tu función hacer goles, eres un volante, eres creativo, pero ¿cuánto te fortalece el gol de ayer, en lo personal, en lo anímico? Sí, en lo anímico, en lo personal ayuda mucho. Como te digo, la verdad que en lo personal feliz, porque el gol te ayuda muchísimo, pero también contento por el gran trabajo que está haciendo el equipo. Ahora, Diego, ¿cuál es un lugar que es un universitario, que es un universitario que arranca en torneo, y entra en una zona peligrosa, al universitario de hoy que está dando cada vez mejor? Yo creo que hemos mejorado muchísimo en lo defensivo. Por ahí en Muni sabíamos que tiraba muchos pelotazos, y la verdad que no pudieron entrar, a mi entender, por ningún lado. Obviamente sabíamos que iban a desbordar mucho, que iban a tratar de buscarlo al 9, que en este caso era el referente, pero en ningún momento pudieron entrar. Hablando de lo anímico, ¿cuánto influye tener a Juan Vargas en el equipo? No, mucho, mucho. Acaba de pasar ahorita con una broma, para ti justo. Sí, sí, no, loco, la verdad que tanto dentro como fuera del campo es importante. Es importante para nosotros. Sabemos que es un jugador que nos puede dar mucho, y la verdad que lo necesitamos. ¿Sintieron mucho la ofensa de Porzo, por ejemplo, y Afton? Sí, sí, claro. Tanto Aldo como Juan, la verdad que son jugadores que son muy importantes para nosotros. ¿Mira la tabla, Diego? Yo en lo personal no. Trato de no pensar tanto en eso. Trato de enfocarme más en el rival que tenemos que enfrentar que en la tabla. ¿Es difícil encontrar tranquilidad, Diego, para jugar o no? Sí, es complicado, es difícil. Sabemos que estamos en un universitario, es un club muy grande, sabemos que tenemos obligaciones, y bueno, yo creo que, como te digo, de a poquito estamos encontrando... ¿No sabías que no te salió una respuesta? Yo la verdad que no te puedo decir eso. Eso es una pregunta para el entrenador. ¿Conoces bien a Garcilaso, imagino, el próximo rival? ¿Hay algo que pueda preocuparte sobre Manera o es en general el equipo? No, en general, en general. Sabemos que como te digo, tienen grandes jugadores, que la verdad que vienen haciendo también un trabajo muy bueno, así que bueno, tenemos que estar atentos. ¿Sientes que hoy el momento que tiene el cero con el profesor Cárdenas es diferente a lo que te viste con el control? Nicolás, la verdad que me ha dado otra función que por ahí con Pedro no tenía. La verdad que me ha dado mucha confianza y eso para el jugador es importante, la verdad que en lo personal lo estoy aprovechando muchísimo y gracias a Dios, como te digo, me están extrañando las cosas como yo quiero. Diego, ganaron a Boise en el Nacional, a Iera Municipal en el Grau. ¿Cuesta más ganar en el Monumental? Sí, se nos está haciendo difícil en el Monumental. Pero bueno, yo no creo que eso sea excusa. Nosotros tenemos que jugarle igual a cualquier rival en cualquier cancha. Como te digo, tenemos una idea del juego que de a poco la estamos demostrando y yo creo que la podemos jugar en cualquier estado. ¿Para el juego de ustedes incluyó algo el mal estado de la cancha ayer en el Callao? Sí, sí, como les digo. Por ahí la cancha no estaba en buen estado. En el Municipal sabíamos que iba a jugar mucho al pelotazo y bueno, ellos nos llevaron al juego de ellos. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo manejas este momento estando en la U? Todo se maximiza obviamente por la grandeza del club. Se ven falta todavía hasta la mitad de campeonato quizás. Se habla en algunos casos de descenso en algunas fechas. Por ejemplo, reacciones a veces de ustedes propias del fútbol también se maximizan como la de Juan Manuel con Paúl en determinado momento. ¿Cómo manejas todo eso en este contexto? No, es difícil. Es complicado, como te digo. Estamos en un club que es un club grande. Y obviamente por ahí se siente también la presión. Yo creo que ningún jugador quiere estar en este momento como está el universitario. Pero como te digo, yo confío muchísimo en mis compañeros y sé que vamos a salir adelante. El profe habla muchísimo de la personalidad. ¿Cuánta influencia en el crecimiento? Muchísimo. Muchísimo por lo que digo. Esta camiseta la verdad que pesa, pesa muchísimo. La verdad que por ahí en algunos momentos se hace complicado porque la gente obviamente quiere ganar, tanto como la gente como nosotros. Pero también en frente sabemos que tenemos un rival que también juega. Que también sabemos que contra el universitario todos se juegan en la vida. Y por ahí se nos hace complicado. Pero como te digo, yo pienso mucho en mis compañeros y sé que vamos a salir. Listo. Gracias. Gracias.